Para mis parceros de Colombia, versos con números, Juana Visual. Uno avanza, dos repasa, traza, tres alcanza, la confianza, danza, cuatro cantas, desata, ensambla, palabras, cinco implantas, descarga, enseñanza, recarga y envasa, seis lanza, tantas masas, trancas, esperanzas, planta, siete trata, contrata, con almas blancas, aléjate de las malas y ratas, ocho cuantas veces necesarias sea, da pelea, pea, nueve, crea, lo propio sea, Aguapea como en la odisea, uno implacable, dos detalle, no falle, tres con arte, talle y comparte, cuatro aparte, parte, ármate, imparte, sin cruzarte, inspírate, confiésate, muéstrate, desahógate, si siempre mantente consciente, siente tu espíritu y mente, siete convierte urgente, invierte la muerte, su fuente, vierte ocho fuerte el puente, debe ser sin fallecer, fiel, nueve, llueva, crene, como trenes suene, que te leve y lleve. Besos envueltos en números, y como un grito al que no soy fiel, es mi pasión, ah, besos envueltos en números, y como un grito al que no soy fiel, es mi pasión, ah, Uno, hábil, dos, hábil, versátil, tres, aquí, maestro, aprendiz, cuatro, papel y lápiz, grabadora, beat, cinco, lo básico y será sencillo, seis, combina así, domina, di, poeta, nací, siete, es para mí, rimar hasta morir, y ocho, mientras viviré, contento oír, pues lo escogí, nueve, idear, construir, al esculpir palabras, y a escupir sin fin. Ok, muro, 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 suena, uru, un, mi, rosado, muy bien, Conyecto, dos, cous, truimos, tres elementos, eran, ahora cuatro, son, sonamos, diferente, cambios, cinco, diario, barrio, vecindario, marcamos el calendario, seis, audio, en radio, necesario, para los muchachos, siete, entramos, ¿cuánto lo logramos? Avanzamos, dejamos, aquí el pasado ocho, pecados, curamos, pagamos lo malo, tipo nuestro aliado, nueve, ya está bien claro nuestro llanto, aquí nos dejamos. Besos, envueltos en números, Y como un grito al que lo suelte, es mi pasión Tres dos envueltos en números Y como un grito al que lo suelte, es mi pasión Uno duro, dos duro, seguro, tres uno, punto, diez punto, cuatro mis asuntos En truco, saco y los sucos, cinco unidos, muchos venceremos Faltan algunos, es triunfo seguro, rotundo, juntos en muros Siente un solo mundo, para todo, justo, único Ocho, músico, léxico, público, concéntrate bien, hablo auténtico Nueve, escénico, lírico, mérito, con rimas, números, buena actitud Esos envueltos en números Y como un grito al que lo suelte, es mi pasión Esos envueltos en números Y como un grito al que lo suelte, es mi pasión Y como un grito al que lo suelte, es mi pasión Y como un grito al que lo suelte, es mi pasión Yo y las palabras no dejan de sonar Mientras cuenta y la vida no deja de pasar Este ritmo se va, no dejes nunca de estudiar